Las modificaciones en las condiciones del contrato de servicio de limpieza viaria pueden acabar en los tribunales. Así lo advierte el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que señala que varios técnicos responsables de este contrato de gestión han presentado un escrito en el que les solicitan se les aclare el método para que la adjudicataria realice la facturación mensual, ya que nadie ha confirmado oficialmente la entrada en vigor de alguna modificación en el contrato. Los técnicos se sienten desamparados, según el partido, ante la gestión de la Consejería de Medio Ambiente que, sin atenerse a los procedimientos reglados, ha decidido de manera unilateral la aplicación de un protocolo que es parte del contrato y que para su modificación debe ser aprobado por contratación, intervención y secretaría general. Estos extremos, según la formación, no se han producido, ya que estas áreas no tienen conocimiento alguno. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía también desconoce el nombramiento de los nuevos responsables del contrato, ya que esta información no nos ha sido facilitada, aunque enmarca esto dentro de la forma habitual de actuar del Gobierno de la ciudad. Por ello, el partido estudia poner en marcha acciones legales a tomar para que se restaure la aplicación, dice, de las normas que el propio contrato incluye. Gracias.